Hechos capítulo 6 versículo 4 dice Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Los problemas no se originaron solamente desde fuera de la iglesia, sino también desde dentro Ya vimos en el capítulo anterior el juicio de Ananías y Zafira en el seno de la iglesia También ahora vemos que hay discordia entre los hermanos Pues se produjo una murmuración en la iglesia debido a que había viudas desatendidas Fue entonces que se convocó una asamblea congregacional Donde los apóstoles se negaron a descuidar su llamado principal, que era la oración y la predicación Y sabiamente dirigidos por el Espíritu Santo pidieron a la iglesia la elección de diáconos Que pudieran servir y administrar la presente necesidad Hoy vivimos en un mundo lleno de distracciones Es una gran tentación involucrarnos en muchas y variadas actividades o pasatiempos Y descuidar así la vocación que Dios nos encomendó El entretenimiento por sobre todo ha jugado un rol fundamental en la destrucción de nuestro llamado Por ejemplo, padres descuidan a sus hijos a causa de las profesiones Pastores descuidan la oración y la predicación por poner su atención en otros asuntos El trabajo también se descuida por pasatiempos O también el cristiano descuida su relación con Dios en la oración y la meditación de la palabra Por otras mil cosas del que hacer O el entretenimiento mismo So excusa de descanso Los apóstoles dijeron No es justo que nosotros tejemos la palabra de Dios Así también nosotros deberíamos decir No es justo que abandone a Dios por mi familia No es justo que abandone mi familia por el trabajo Y no es justo que abandone mi trabajo por el entretenimiento Nota cuidadosamente este orden Primero está Dios Después está la familia Luego está el trabajo Y luego está el pasatiempo Gran vergüenza hay en el ministerio pastoral En la actualidad en muchas iglesias Pastores que voluntariamente o por imposición de la misma iglesia Están a cargo de 22.000 cosas Cuando solamente tienen que hacer dos Dedicarse persistentemente a la oración Y el ministerio de la palabra Los líderes que no oran Ni preparan sus sermones Son una maldición para la iglesia Pero la oración Y la palabra de Dios No son exclusivas para los pastores Es su principal llamado Dedicarse a ellos Ellos tienen el tiempo Y se les paga un salario Para ellos Para que con su labor Bendigan a la iglesia Pero El cristiano También está llamado Primordialmente a la oración Y la palabra ¿O acaso existen cristianos que no oran Ni leen sus Biblias? Si bien No lo pueden hacer Con una dedicación especial Como los pastores Sin duda deben apartar tiempo En su día a día Para su prioridad número uno Dios ¿O no es Dios Nuestra prioridad número uno? ¿O no es Dios? ¿O no es Dios? ¿O no es Dios? ¿Estar o la historia? ¿Porque no es Dios?